En la pantalla de la urna electrónica tengo las opciones. El primer voto es para presidente y vice. Yo marco el cero, pero vos tenés que elegir el número de tu partido o movimiento. Luego aprieto sí. Aparecen el nombre, el número y las siglas. Si estoy seguro, vuelvo a apretar sí. Las urnas electrónicas fueron utilizadas en nuestro país por primera vez en un plan piloto en las elecciones municipales del 2001. Y pese a que en las publicaciones del 2003 leemos que denunciaban el intento de limitar el uso del voto electrónico, la exigencia del entonces candidato Nicanor Duarte Frutos de retirar las urnas electrónicas y reducir su uso a un 10% e incluso de un intento de boicotear las elecciones, ya en los comicios generales estuvieron en un 46% de las mesas electorales. En las internas de los partidos políticos realizadas en el 2005 y 2006 a solicitud de las agrupaciones políticas, fueron instaladas en un 100% de las mesas electorales y para las municipales del 2006 el TSJR resolvió implementar el sistema mixto de votación.